Palacio Negra Palacio Negra Si yo tuviera un palacio negra, yo te lo daría, pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida. Palacio Negra Si te quiero, si me muero, o yo quisiera casarme contigo, porque te quiero, si tú me dejas yo no sé si vivo, o si muero, o yo quisiera casarme contigo, porque te quiero. Palacio Negra Si yo tuviera un palacio negra, yo te lo daría, pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida. Te quiero decir, te quiero decir. Palacio Negra Palacio Negra